...y actuará siempre el Partido Popular. Haya Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pues la tenemos montada, qué barbaridad. La noticia, en fin, se encendía. Ayer por la noche lo de este país es realmente surrealista. En fin, mientras que unos dicen que alguien se ha pasado de frenada y otros no entendemos por qué han hecho las cosas, al final, ¿ustedes saben quiénes salen ganando? Pues sí, los de siempre. Vamos con un tipo que, créanme, tiene una flor en el orto. Yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Porque va a haber mucha politiquería de analistas que van a decir, bueno, ¿esto a quién beneficia, a quién perjudica? Yo no sé a quién beneficia. Bueno, pues beneficia naturalmente al presidente del gobierno, que insisto, es un tío con una suerte que no lo puedo comprender. Menos mal que creo en el karma, que si no me habría hecho ya el haraquirir. Bueno, la verdad es que la situación es tremenda. Es viernes, verdaderamente, como les anticipaba la semana pasada, la agenda de este mes de julio no es nada estival. En realidad, esta ruptura de los gobiernos del PP y Vox, lo que va a significar las ganancias que se va a llevar el gobierno y especialmente Pedro Sánchez. Lo han visto al tío. Está eufórico. No sé, como si le hubieran alimentado mejor en los últimos días, porque con lo de su santa, lo de su señora esposa, andaba ahí un poco alicaído, la había visto yo en alguna imagen. Digo, mira, afecta a la carucha del presidente del gobierno, pero oye, que el tío se ha venido arriba. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a poner el foco de manera muy especial y como no podía ser de otra manera, en una de las noticias de mayor enjundia, en los últimos días también, naturalmente, nos vamos a ocupar de otros asuntos. Los prófugos llegan a España y además vienen diciendo que, ¿a qué vienen? Oigan, ¿a qué vienen? Vienen a terminar lo que han hecho. Bueno, esto y muchísimo más porque seguimos con la santa del trilero, seguimos con el hermano del trilero, nos iremos con Biden, en fin. Tenemos un poco de todo, pero permítanme, por favor, antes de comenzar, ya que hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el país, en la que se encuentra PP y Vox y que va a pasar, he de decir que todo esto tiene un epicentro y el epicentro no es otro más que el reparto de menas, de menores no tutelados. Uno, los menores con quienes tienen que estar es con sus padres, con más o con menos comodidad, pero con quien tienen que estar los menores es con sus padres. Dos, para el buenismo. Ah, Dios mío, ¿dónde está la humanidad que hemos perdido? Hombre, yo lo que diría a quien hablan de humanidad, porque alguien se plantea el reparto de menas por España, que a lo mejor la humanidad lo tienen que tener con los ancianos de este país. Tengo muchos motivos, pero no los voy a esgrimir en estos momentos, porque no toca. Voy por dos, tres, el tercer punto. Miren, son menores, pero entre ellos hay mucho delincuente. Pero que mucho delincuente. Barrios atemorizados. Son menores, sí, pero entre ellos hay muchos delincuentes. Y dicen que para muestra vale un botón, ¿verdad? Pues yo le he hecho una selección de noticias para los del buenismo. Y especialmente para Pedro Sánchez. Vamos con la primera, por favor. Los menas magrebíes cometen el 80% de los delitos en Barcelona, según la Guardia Urbana, no lo digo yo. Los menas toman Barcelona, navaja en mano, convirtiendo la ciudad en un polvorín de inseguridad, no lo digo yo. El calvario de los vecinos de la Casa de Campo por un albergue de menas. Robos, agresiones y asaltos. Aumenta la delincuencia de menas en Madrid. Ya son tres de cuatro menores detenidos. Manifestación en San Blas contra los menas tras la brutal agresión sufrida por dos vecinos y el aumento de robos. Dos menas fugados de Navarra de un centro de menores arrinconan y roban a una anciana. Una pelea a cuchillazos entre menas aterroriza a Fuerteventura. Esto es imposible de soportar, dicen. Los vecinos navarra dos menas agreden y mandan al hospital a dos agentes de la policía civil. Menas dan una paliza a un anciano y lo difunden por redes sociales. Dos menas del centro de Hortaleza detenidos por cortar a otro el cuello. Los magrebíes tienen declarada la guerra a los negros. La tasa de criminalidad entre los menores extranjeros duplica la de los nacionales. Robos advierte de que los españoles pagarán 3.000 euros por mena al mes. En fin, hoy en este programa El Mundo al Rojo que pone el foco en esta noticia, en esta ruptura, en este desencuentro entre Vox y el Partido Popular, también hará hincapié en la situación que vive España a cuenta de la inmigración ilegal, que no irregular. Inmigración ilegal. Porcentaje grande de los delitos cometidos en España los cometen los extranjeros. No lo digo yo. Lo dicen los datos oficiales. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y para este viernes contamos, como siempre, con los mejores. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Juan de Dios de Ávila. Fernando Sancho. Y Lucio Muñoz. Y arrancamos sin más dilación porque hoy con dos horas de programa no tenemos. Bueno, hoy, bueno, ningún día se tiene con dos horas de programa por la cantidad de información que queremos compartir con todos ustedes. Juan de Dios, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Pues la verdad, ¿es en el epicentro de la catástrofe o yo no sé cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que es en el epicentro de la coherencia. Lo que pasa es que la coherencia hoy en día en política es algo que sorprende. Incluso al Partido Popular le asusta. Ser coherentes yo creo que es lo que Vox ha hecho, lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Y es evidentemente, pues asusta a un Partido Popular que dice una cosa y hace la contraria. Dice que el Partido Socialista y Pedro Sánchez están dando un golpe de Estado y, sin embargo, han pactado la presidencia del Tribunal Constitucional, que gracias al Partido Popular esconde pumpido. Han pactado el reparto del Consejo Superior del Poder Judicial. Ahora están pactando el traer inmigración ilegal, que se ha duplicado con respecto al año pasado. Y vamos solamente en la mitad de año, es decir, que ahora mismo estamos teniendo 25.000 inmigrantes más o menos, de los cuales 19.000 vienen vía Canarias. Quiere decir que al final del año que vamos a acabar con 50.000. Todos los años sin crechendo, el doble. Este efecto de llamada, claro, al Partido Popular le sorprende, incluso le asusta que alguien sea coherente. El caso es que, señoras y señores, se pone en jaque la estabilidad de seis gobiernos regionales. Este cisma entre el Partido Popular y Vox, el líder de Vox, ya lo saben, oficializó su postura después de un comité ejecutivo nacional, al que ya fue con la decisión tomada. Se lo contábamos ayer por la noche en el momento en el que sucedió. De hecho, fíjense, por la mañana en los gobiernos regionales afectados hubo muchas caras largas entre los suyos y escenas de despedida. Todos conocían el desenlace, aunque no todos lo entendían ni tampoco lo compartían. Hoy tenemos diferentes circunstancias. Por una parte, esa inmigración ilegal, los menos dentro de esa inmigración ilegal, un desencuentro entre dos partidos políticos y un golpe a la estabilidad de los gobiernos. Tú parece que apoyas a tu partido, a Vox, pero parece que no todo el mundo lo tiene tan claro como tú y algunos se están poniendo a bajar de un burro a Bascal. Yo creo que no es apoyar al partido, a Vox. En mi caso no es que apoye el partido. Lo que apoyo es una coherencia. Lo que apoyo es un proyecto. Y lo que no apoyo es a aquellos que pretenden o que quieren supeditar su posición, su sueldo, su sillón, su vanidad al proyecto que inició Vox. A ese proyecto de una España, de un proyecto común, de convivencia, sugestivo de vida, que realmente pueda unir al pueblo español. Y que evidentemente significa que ni terroristas, ni ladrones, ni estén en el gobierno y menos dando un golpe de Estado. Y con esa gente nosotros jamás vamos a pactar. Yo no puedo pactar con un ETA-EH Bildu. Y digo ETA-EH Bildu porque tiene una sentencia en firme del Supremo diciendo que Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Y el PSOE es su socio. Y el Partido Popular está colaborando con todo eso. Claro, evidentemente se asustan. Dicen, caray, viene un partido que es coherente. Que dice que quiere España y se enfrenta al nacionalista. Que quiere España y se enfrenta a la inmigración ilegal. Que quiere España y quiere una rebaja de impuestos para que la clase trabajadora realmente tenga un aumento salarial. Que ama a España y que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Que ama a España y que quiere promover la libertad de educación. Claro, el Partido Popular se extraña y se asusta porque dice, caray, que viene alguien coherente. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hay madre la que tenemos organizada. Anoche en este programa naturalmente se dio buena cuenta de la situación que se disparó después, en fin, de esa decisión de Santiago Abascal. Que, bueno, de alguna manera él conocía y todos conocíamos. No sé cuál es tu opinión sobre la situación que vivimos. Hemos abierto el programa con un presidente del gobierno encantado, henchido de satisfacción el tío. Porque naturalmente es que, vamos, es que se están frotando las manos. Bueno, a ver María José, vamos a centrar los temas porque el que le está dando vida, él está dando aire a Sánchez, este hijo. Es que no hay otra lectura. O sea, aquí el problema no son los acuerdos que pueda haber en las comunidades autónomas entre Mazón y García Gallardo, ¿no? Por ejemplo, o en Aragón o en otro sitio. Bueno, la de Guardiola es otra historia. O sea, pero quiero decir, el problema no está, el problema es feijo. O sea, aquí el tema es que Sánchez no es que esté contento con que Bousa haya roto con el PP y diga, oye, no hay alternativa. Es que, o sea, el que pensara que había alternativa con Feijó para buscar, o sea, como para hacer un gobierno, porque Feijó no va a tener mayoría absoluta, ni siquiera suficiente, ni de lejos. Por mucho que le digan sus asesores áblicos que le mientan, que le engañen, como ya lo hicieron en 2023. O sea, nunca, jamás existió esa posibilidad de alternativa. Era una ficción, era una ficción. Es decir, Feijó nunca iba a pactar con Abascal para poder hacer un gobierno de alternativa a Pedro Sánchez. Nunca. Y cuando digo nunca, quiere decir jamás. Entonces, el que esa ficción se haya desenmascarado de alguna manera, yo creo que es positivo. Y mira, Sánchez, lo que le da aire a Sánchez, por ejemplo, ahora le hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Se lo ha renovado Feijó, pero no es el único pacto que tiene. Es decir, los amigos, que se declararon amigos entre Félix Bolaños y González Ponllevan, negociando tiempo sin parar, de todo. Entre otras cosas, ¿sabes el que están negociando, María José? Cuéntanos. El pasar página de la amnistía. Ya. ¿Tú has oído a Feijó decir algo de la amnistía en estos días? La amnistía la quieren normalizar. Mira, dos días, o sea, pasea unos días antes del 9 de junio a Von der Leyen diciendo no estamos solos en la lucha contra la amnistía. ¿A qué pasa el 9J? Y al día siguiente Von der Leyen se está echando en brazos de Sánchez para que le apoye Sánchez para renovar la presidencia de la Comisión Europea. Y Feijó votando a Von der Leyen y agachando la cabeza. Entonces, ¿eso cómo se llama? Yo lo llamo una estafa. Yo lo llamo una estafa. O sea, es que es mentira. La posibilidad de que pueda haber una alternativa y que Sánchez esté contento porque ha roto con vos a Sánchez, eso que más le das. Imposiblemente yo creo que eso… O sea, porque lo que sí que quiere Sánchez es que el Consejo General del Poder Judicial que va a haber ahora ya no va a hacer ningún comunicado en contra de la amnistía. El anterior sí que lo hacía y lo decía con claridad. Ha quebrado el Estado de Derecho. Este ya no lo va a hacer. Y esto es gracias a González Ponce, a Feijó. Es decir, ahí no tiene nada que ver Vox. El problema es que Feijó, que ya digo, el que pensara hoy es que ahora se ha roto, ¿se ha roto el qué? Si no había ni idea, era una ficción. La posibilidad de que hubiera una alternativa entre PP y Vox, es decir, entre Feijó y Abascal, era una ficción total. María José es irreal. No existía. No existió el 23 de julio del pasado año y mucho menos existía de cara al futuro. O sea, el enemigo de Feijó es Vox y lo ha sido siempre. Pero es que además, si tú llegas a unos acuerdos con unos pactos firmados en los que hay unos temas nucleares, en las comunidades, y luego no los quieres respetar, porque lo que quieres es que te apoye Vox. Pero gobernar como si tuvieras mayoría absoluta, oye, gánate la mayoría absoluta. Como ha hecho Ayuso, por ejemplo, gánatela y ya gobierna como te dé la gana. Gánate la mayoría absoluta, pero es que mientras estás gobernando con un partido que te da a cambio de unos acuerdos, o se respetan los acuerdos, no puedes despreciar al partido y ahora decir, si rompen los acuerdos, ese partido es que se ha pasado de frenada y es un populista y un irresponsable. ¿Pero por qué? Si hay unos acuerdos físimos, ¿quién los ha roto los acuerdos? Esa es una buena... ¿Quién ha roto los acuerdos? Aquí el gran problema, o sea, el que le da aire y oxígeno a Sánchez, porque están pactando todo, están pactando todo, María José, es Feijó. O sea, si Feijó está contra... O sea, perdón, si Sánchez tiene algo que agradecer, pues es que ahora el nuevo Consejo General del Poder Judicial, como he dicho antes, no va a hacer ningún comunicado contra la amnistía, pero fíjate que empiezas a hilar y de repente dice que el Supremo ya no va a enviar la amnistía a hacer una... al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea, una prejudicial. No. Va a enviar a que le dé un informe al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional la va a avalar, va a avalar la amnistía y punto. Y se acabó. Y se acabó que nos decían que la amnistía no iba a ser real, que no iba a aprobarse nunca, que iba a tumbar la Europa, que no se iba a poder aplicar. Pues mira, hoy ha venido Marta Rovira. Ya, vamos a hablar efectivamente sobre la llegada de Marta Rovira con una cara dura. Estos prófugos... Estaba negociando ya González Pós. Es todo un gran engaño. Un gran engaño. PSOE y PP, Feijó y Sánchez, están intentando recuperar el bipartidismo como sea. Y esa es la única realidad. Y no había posibilidad de alternativa. Entonces, ¿para qué nos vamos a decir? Y es que eso lo sabíamos ya. Algunos lo sabíamos perfectamente. Bueno, tenemos ahí un montón de comentarios suculentos de nuestro querido Fernando Sancho para seguir analizando aquí en el plato. Fernando, muchísimas gracias. A todos nosotros y a ti, María José. Un abrazo muy fuerte. Enorme para ti. Que tengas un gran fin de semana. Pues la verdad es que sí. Ha dejado algunos comentarios muy sabrosos que naturalmente comentará Juan de Dios Dávila, pero voy a echar un poquito más de laña al fuego, si ustedes me lo permiten. Alegría, la portavoz, sí, o la portacoz, que diría alguno, al igual que su amo, el presidente del gobierno, el trilero, están como unas castañuelas. O sea, que no se lo pueden creer. O sea, no se pueden creer la suerte que tienen. No les voy a poner un vídeo donde Alegría nos dice que es una buena noticia para España porque ya hemos visto a su amo que le ha copiado. Es decir, que lo mismo que dice el jefe, lo dice ella. Pero no, no, no. Miren, ahora pide al PP, Alegría, es decir, al Partido Socialista, apoyar la reforma de la ley de extranjería una vez rotos los pactos con Vox. Vamos a escucharla y luego vamos a reflexionar sobre qué quiere decir la individua. Por tanto, ojalá lleguemos a ese escenario, como digo, de responsabilidad por parte del principal partido de la oposición, en este caso del Partido Popular, de llegar a diferentes acuerdos. Se puso en marcha el acuerdo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora, por ejemplo, tenemos sobre la mesa que da respuesta a un problema que en este momento están sufriendo con mayor ahínco la comunidad autónoma de Canarias, pero también Ceuta y Melilla. Y el Partido Popular tiene, si me permites, la oportunidad y la prueba del algodón de comportarse verdaderamente como una oposición responsable, permitiendo esa modificación de la ley de extranjería y dando, desde luego, respuesta a un problema que en este momento estamos afrontando. Así que, ojalá, sería deseable que el Partido Popular actúe con responsabilidad y, sobre todo, se sitúe por fin, después de casi ya vamos a cumplir prácticamente el primer año de legislatura, con responsabilidad. A ver, el gobierno, aparte de celebrar enormemente la ruptura en seis gobiernos de Vox, gobiernos regionales, naturalmente, de Vox y del PP, que ahora encuentran una estupenda oportunidad, ya que ha roto con los de Vox, permítanme esa expresión, que, venga, que ahora hagan pachas con el Partido Socialista y firmen y apoyen la ley de extranjería. ¡Qué miedo! A mí ya esto me da miedo. Bueno, a mí es que lo que ya me daba miedo del Partido Popular, y por eso digo que Vox es un partido coherente, y, sin embargo, el Partido Popular sigue con esa misma línea que siempre ha sido decir una cosa y hacer la contraria. Para mí el principal miedo fue cuando aceptó a Conde Pumpido y pactó que Conde Pumpido fuese el presidente del Tribunal Constitucional. Me asustó mucho más cuando ha aceptado negociar el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista. Estamos viendo, y Fernando Sancho yo creo que ha puesto muy bien determinadas reflexiones. Están negociando ahora para que la amnistía se blanquee. Es que Rajoy, el Partido Popular, dijo que nunca hubo un golpe de Estado, que nunca hubo unas elecciones. Es que, pero vamos, o sea, negaban la realidad. El Partido Popular es un partido que ha traicionado. Tradicionalmente. Yo vengo del Partido Popular Vasco. El Partido Popular Vasco. La gente se fue. ¿Por qué? Porque veía incoherencia, veía traición. Hombre, si me permites, si no fuera por estos detalles, Vox no habría asistido nunca. Bueno, pero ¿por qué surge? Porque el Partido Popular es incoherente. Cuando Pedro Sánchez está diciendo que está feliz, ¿por qué está feliz? Porque él precisamente... No, no, se le ve, se le ve. No te lo digas. Pero ¿por qué está feliz? Está exultado. Porque precisamente lo que estaba consiguiendo fuera de luz y taquígrafos, que era que el Partido Popular apoyase todas y cada una de las leyes por las que está consiguiendo dar un golpe de Estado institucional, ahora el Partido Popular va a decir, oiga, yo le ofrezco unos acuerdos de Estado. Es decir, los va, de alguna manera, a blanquear aún más al Partido Socialista, aún más este golpe de Estado. Entonces, claro, Pedro Sánchez está feliz. Empieza, señores y señoras, la desbandada de cargos de Vox para mantener sus puestos. Varios consejeros de Vox estudian pasarse al PP para mantenerse en sus puestos. El primero de ellos, Ignacio Higuero, que continuará al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Mi intención es seguir, afirmaba en una comparecencia conjunta con la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas a mitad del partido y a mí no me parece leal, honrado, terciaba sobre su ya ex partido. En Castilla y León, el gobierno del PP seguirá el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Se trata de uno de los independientes que Vox fichó y del que destacó su pasado en el partido en el PCE. Tiene mi confianza personal y se mantiene esa confianza, afirmaba el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco, quien culpaba a la dirección nacional de Vox de romper el pacto. Les vamos a contar naturalmente cómo queda la situación, bueno, cómo queda, cómo está en estos momentos la situación en estos seis gobiernos que, en fin, dicen que, dice el PP que puede gobernar en minoría sin el más mínimo problema. Yo no sé. Bueno, ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es que cada ley que quiera aprobar cada uno de esos gobiernos regionales, pues habrá que negociarlo. ¿Negociar a cambio de qué? Pues negociarlo a lo mejor a que el Partido Popular defienda la educación especial para niños descapacitados, que es algo con lo que quiere acabar el Partido Socialista y está acabando. A cambio de que tenga que defender el Partido Popular la educación diferenciada, de alguna manera la libertad de elección de los padres, de la educación que quieren para sus hijos, que, por cierto, la pagan ellos a través de los impuestos. Tendrá que ser cuando el Partido Popular defienda nuestro campo. Entonces, ¿quieren aprobar presupuestos? ¿Estás defendiendo el campo o estás defendiendo esa agenda 2030 en la que también estás unida con el PSOE? Si defiendes el campo, bueno, pues podremos pactar determinadas leyes. ¿Que defiendes la libertad de educación? Podremos pactar determinadas leyes. Pero esto de cheque en blanco se acabó, Partido Popular. Tu traición, tu mentira, tu incoherencia, pues es para ti y, desgraciadamente, pues oye, gente que todavía sigue confiando en ti. Yo, desde luego, ya no veo cómo pueden confiar en vosotros, vamos. Los consejeros de Vox en Extremadura y Castilla se rebelan contra Abascal, se niegan a dimitir. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches. Apuntábamos ya esa noticia. ¿Cómo la analizas tú? Bueno, ¿y cómo recibiste anoche? Supongo que si estabas siguiendo el Mundo al Rojo te enterarías en directo. Buenas noches, María José. Buenas noches, querido. Encantado, como siempre, de participar en tu programa. Un abrazo. En este tu programa, gracias. Pues estoy totalmente en contra de la decisión que se ha tomado Vox. Me parece incorrecto y ahora pasa a hablar de ello, si te parece bien. En cuanto a tu pregunta, me parece lo menos importante. Lo menos importante que determinados consejeros hayan decidido abandonar el partido, darse de baja y continuar en el gobierno del PP. Es indiferente, quizás amenace algo la imagen de Vox, pero no es importante desde mi humilde punto de vista. Puesto que lo más importante es cómo quedan estos gobiernos, que aunque diga el Partido Popular que puede gobernar en minoría de manera maravillosa, no es así. No es así porque en minoría no se goberna bien, necesitaría los apoyos de otros partidos, entre ellos Vox, que ya pasaría a la oposición. Y este poder estructural, territorial que tenía el centro derecha de España, pues absolutamente pierde toda su esencia y beneficia al Partido Socialista, al gobierno de España y, por supuesto, a Sánchez. Este gobierno es el beneficiado de esta estrategia de Vox. Y el poder territorial de estas comunidades autónomas en manos del centro derecha, pues queda muy deteriorado en virtud de que pueden sucederse mociones de censura o elecciones anticipadas. Y podría ganar el Partido Popular otra vez, podría quedar una situación similar en las elecciones anticipadas, que se pudieran convocar a consecuencia de esta decisión de Vox, pero también, nunca se sabe qué puede pasar en un proceso electoral, también podría quedar alguna de estas comunidades autónomas en manos de la izquierda. Por tanto, esta estrategia de separación del Partido Popular elegida por Vox me parece absolutamente errónea. No sé si habrá sido a causa del efecto al vice, a través de una estrategia global del grupo parlamentario en el que se ha insertado, o un simple cálculo electoral. No lo sé. En cualquier caso, sí que hace bien Vox, esto sí que lo hace bien, y estoy a favor totalmente de esta estrategia, de posicionarse en contra de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es el primer problema de la Unión Europea y va a más. También es el primer problema, junto al gobierno socialcomunista de España. Por tanto, el partido que coja la bandera de la anti-inmigración ilegal tendrá mucho apoyo popular, tanto en el presente como en el corto plazo, en el futuro más inmediato. En este sentido, y desde mi punto de vista, María José, lo que ha tenido que hacer Vox es enfrentarse al Partido Popular, enfrentarse al gobierno en virtud de este asunto, de la inmigración ilegal, presionar al Partido Popular para que se posicione totalmente en contra de la inmigración ilegal, que ya estaba empezando a hacerlo. Por tanto, esta presión sí que estaba bien hecha. Pero nunca, nunca romper estos pactos de gobierno que perjudican al centro derecha, que benefician al PSOE, y que no sabemos cómo van a acabar María José. Gracias, Lucio. Tenemos ahí, efectivamente, el corazón dividido. Así hemos empezado el programa. Por una parte, escuchando al presidente del gobierno, que el tío está dando palmas ante esta decisión del señor Abascal, y naturalmente, arregló enseguido compartiendo con nuestra audiencia un buen número de noticias sobre los angelitos, que son los menas, lo digo, para los del buenismo. A ver si dejamos de decir tonterías. Inmigración irregular, no. Inmigración ilegal. Los menas, los menores no acompañados, los menores con quien tienen que estar, es con sus padres. Porque en España, una parte de ellos muy importante, están delinquiendo. Absolutamente de acuerdo, María José. Están sembrando el terror en los barrios. Y hay personas que se han marchado de los barrios porque no pueden dejar a sus hijos salir con la merienda a dar una vuelta con su teléfono móvil. Y esto es verdad. Quien lo quiera llamar delito de odio, la semántica es una fuente de conflicto. Pero esto es una realidad. Le gusta a quien le guste. Y a los tontolabas del buenismo y de qué ha pasado con la bondad, si quieren, yo les abro un dossier muy interesante que tengo sobre la situación de los ancianos en España. Totalmente. Si me permites un último apunte, María José, quizás en esta ocasión, esta causa, es decir, el reparto de estos menas, no era una situación para romper estos gobiernos. Pero sí que, evidentemente, lo que no podemos permitir es que después de estos 6.000 menas, que están, creo que son 6.000 en Canarias, dentro de dos meses habrá otros 6.000. No tengas ninguna duda. Y dentro de otros dos meses, otros 6.000. Entonces, si seguimos así, nos convertiremos en África. Por tanto, este posicionamiento en contra de la inmigración ilegal es totalmente válido por parte de Vox. Pero no ha tenido que romper estos gobiernos y destrozar esta estructura de poder territorial que tenía el centro derecha en España, María José. Ahí estamos, en esos dos puntos. Tenemos el foco puesto en este viernes, el mundo al rojo. Muchísimas gracias, Lucio. Como siempre, te deseo un magnífico fin de semana. Igualmente, María José. Un abrazo para todos. Enorme. También para ti. Muchísimas gracias. Recibimos en el estudio a Matías Jové. Él es director ejecutivo de la Asociación Española de Cuba en Transición. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien. Encantado de estar aquí, María José. Bienvenido. Estamos balanceando dos circunstancias, ¿verdad? Por una parte, la ruptura ayer por la noche del Partido Popular y de Vox en seis gobiernos. Y por otra, naturalmente, yo no quiero que perdamos de vista la situación de la inmigración ilegal en España. Irregular no. Ilegal. Cuando yo hago una cosa que no es legal, ¿yo qué hago? Una cosa ilegal, ¿verdad? Pues los demás también. Por alusiones. Parece ser que estamos todos muchos de acuerdo, pero que sin embargo… Yo no estoy de acuerdo para nada con el análisis de Lucio. Primero, porque cuando se pide a alguien la unidad, debe ser la unidad en torno a la verdad. Cuando a mí me piden la unidad en torno a la mentira, no puedo estar unido. Es decir, yo no puedo estar unido con alguien que está defendiendo la Agenda 2030 y está acabando con nuestro campo. No puedo estar unido con alguien que me habla de la seguridad y de la defensa del trabajador cuando está importando delincuentes o posibles delincuentes. Porque todos sabemos al final, esa es la realidad. Es decir, en los barrios de la clase trabajadora española, saben perfectamente cuál es la situación. Y es que hoy, si una hija llega tarde a casa, tiene muchísimo más miedo que hace cinco años. ¿Qué hace cinco años? No estoy diciendo hace 20 o hace 50 o hace 60. Estoy hablando de hace cinco. No puedo estar unido con un partido cuyo proyecto dice que es, oye, que el Partido Socialista está acabando con la separación de poderes. Ya acaba de pactar precisamente el aniquilamiento de la separación de poderes. Entonces, yo no puedo estar unido en torno a la mentira. Entonces, evidentemente eso al Partido Popular asusta como lo asusta al Partido Socialista. El natural ahora mismo del Partido Popular, si ya lo dijo Feijó, que era pactar con el Partido Socialista. Campo libre. Matías, por alusiones he pasado la palabra a Juan de Dios de Ávila, después de escuchar a Lucio Buñoz. Pero, ¿cómo analizas este nuevo conflicto sobre España? Que, por supuesto, tiene al presidente del gobierno haciendo un fiestón en Moncloa, con todo su séquito de Padrimo y Señor Mío, porque de verdad ponemos un circo y nos crecen los enanos. Yo creo que es una decisión tremendamente valiente y arriesgada por parte de Santiago Abascal, que va mucho más allá de la cuestión de los menas. Y yo creo que tiene mucho que ver con la... Pero que se ha desencadenado a partir de los menas. Que se ha desencadenado por eso y además teniendo muchísima relevancia. Pero yo creo que hay que entender que Vox no es un partido normal. Vox es un partido distinto porque nace para abrir una serie de temas que consideran que son tremendamente importantes para España, pero que no estaban en la agenda. O sea, a nosotros, ahora nos parece normal que haya gente que cuestione la Agenda 2030, pero hace cinco años la mayoría de los españoles no sabía ni lo que era. Nadie hablaba de los menas, nadie cuestionaba los dogmas de género. Entonces, en ese sentido, esa naturaleza distinta de Vox como partido de batalla cultural hace que estar en los gobiernos pueda limitar mucho su campo de acción. Entonces, al final, te están dando el abrazo del oso y yo creo que es una decisión valiente y que puede salir muy bien. O sea, porque yo he dicho que... ¿Tú crees que puede salir bien mandar al garete la unión, el gobernar de manera conjunta seis comunidades? ¿No corremos el riesgo que vuelvan a caer en manos socialistas? Aunque sea contraintuitivo, estoy de acuerdo con Juan de Dios, si al final tu agenda se parece tanto al Partido Socialista que es tan difícil separarla, creo que al final el servicio a España que estás prestando con esta ruptura a lo mejor es superior. Yo creo que hay... Yo creo que es de las decisiones estratégicas tomadas por Vox más importante de los últimos años, sin ninguna duda. Yo creo que está muy bien pensada, no es un calentón. Vamos a ir naturalmente con las consecuencias. Por ejemplo, en la región de Murcia, López Miras valora convocar elecciones anticipadas en Murcia tras la espantada de Vox. Esto es una situación a la cual yo me refería anteriormente, es lo que muchos pensamos. Si de pronto seis gobiernos estaban ahí aparentemente sólidos, pues ¿qué puede pasar ahora? Porque vuelvo a insistir, el presidente del gobierno es un tío con una fortuna que no puedo comprenderla. No digo de dinero que lo mismo sí, pero vamos, yo no seré la que diga tal cosa, pero tiene baraca el tío, tiene baraca. Y si hubieran nuevas elecciones, es que vete tú a saber lo que sucedería. ¿Qué opináis? Fernando López Miras abre la puerta a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la región de Murcia. Tras la espantada generalizada de Vox, el PP ha gobernado en coalición con los de Abascal tras alcanzar un acuerdo el pasado mes de septiembre con dos consejeros de Vox en el Ejecutivo regional. Mientras que Antelo continuará como diputado, es uno de ellos y con toda probabilidad será el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea. Pan Corvo se irá a casa. Al carecer de acta de diputado con esa situación, López Miras, no descarta anticipar elecciones. A ver, esto es un riesgo en toda tierra de garbanzos, vamos. Yo creo que eso sí sería un calentón. Es como un partido de fútbol de patio de colegio. Ah, pero lo de Abascal no es un calentón. No, y digo por qué no es un calentón. Nosotros precisamente... Y digo por qué. Precisamente Vox lo que ha demostrado es querer llegar a acuerdos, sabiendo que no podíamos llegar al acuerdo al 100%. Y hemos ofrecido la mano, tan la mano, que nos hemos de alguna manera atado la mano derecha o la mano izquierda a la espalda para entrar en los gobiernos e intentar ayudar. Pero lo que nos hemos encontrado desde deslealtad es mentira, es una agenda completamente contraria a la que habíamos pactado, incumplimiento de lo pactado, de lo firmado, o sea, de documentos firmados, lo contrario de lo que habían firmado. Es decir, la mentira. Y ante eso, evidentemente, hay una agenda que es más cercana al PSOE que al proyecto que tiene Vox, en un momento determinado, rompemos. Eso no ha sido un calentón. Eso ha sido después de muchos avisos, después de muchas reuniones, después de mucho intentar negociar el giro del Partido Popular en una determinada agenda que se ha negado. Y vamos, se ha negado como que ha pactado la presidencia del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido, como que ha pactado y ha destruido la separación de poderes con el Consejo del Poder Judicial, que acaba de ser hace dos semanas. En fin, que es que los hechos son los hechos. Eso no es un calentón. Ahora, si un gobierno que está en minoría y que tiene unos electores, tiene unos votantes que en determinados temas sí que están de acuerdo, por ejemplo, libertad de educación, por ejemplo, el PIN parental, yo no quiero que a mi hijo le venga a contar un transexual con siete años que le venga a contar cómo hay que sodomizar a una persona. No quiero, no quiero, no quiero. Eso el Partido Popular puede hacer una ley que diga el PIN parental en el que el padre que quiera que un transexual le explique a su hijo de siete años cómo sodomizar a alguien que se lo cuente y yo a mi hijo digo, no, para mí eso es una perversión de menores que no entre en clase. Eso es tan fácil como que el Partido Popular dice, oye, que tengo que aprobar esta ley. Muy bien, ¿vamos a hacer el PIN parental o no? ¿Vamos a dejar libertad en que los padres sean los que deciden la educación de los hijos? Es el pluralismo, ¿no?, que estás estableciendo para la decisión de menores. Lo que quiero decir es que el Partido Popular, si de repente dice, pincho a la pelota y dices, no, es que hay mucho para pactar, es mucho para pactar. Lo que pasa es que, claro, si tu agenda es la del Partido Socialista, por eso está tan contento Sánchez. Porque es que dice, es que tu agenda es la misma que la mía y es que me estás blanqueando. Matías, ¿posibles elecciones anticipadas en Murcia? Bueno, ya parece que las ha convocado, ¿no? O sea que, yo lo que veo es que aquí estamos jugando a dos juegos distintos. El Partido Popular y eso están jugando en un terreno de juego o a un deporte, que era el que venimos jugando en la democracia en España durante los últimos 40 años. Y Vox está jugando a un deporte al que todavía no está jugando nadie, pero que yo creo que va a llegar. Y es el de esos temas que son importantísimos, pero que llevan ocultos en la agenda durante años. O sea, que estamos hablando de demografía, inmigración, energía, empleo. O sea, son esos elefantes en la habitación donde todavía a lo mejor no está en la cabeza del elector, el que va a votar. Pero si juegas a tres años vista, o sea, tenemos que... O sea, si uno mira cinco años atrás, Vox no existía como alternativa. Era un partido, o sea, que cabían todos en una furgoneta, ¿no? Todos los que estaban en Vox. Ahora mismo es una fuerza política capaz de marcar agenda como lo está haciendo en estos días, ¿no? Entonces yo por eso digo que intentaría analizar no tanto los temas coyunturales del momento, sino la batalla a largo plazo y que creo que se está jugando con cierta... Vamos, o espero que se esté jugando con cierta inteligencia. Vamos a seguir analizando la situación en otras regiones, como hemos hecho con Murcia, pero permítanme, hay quien opina que Vox ha tenido esta salida. Unos llaman valiente, otros dicen que es un error mayúsculo y que no tiene nada que ver con los menas, sino que tiene que ver con un cierto miedo al vice. Lo dejo para que podáis comentar y a mí me llama la atención, señoras y señores, que es como son las cosas, ¿verdad? Del Partido Popular muchos votantes terminaron hartos, cansados y decepcionados y se fueron a Vox y así nació ese partido. Ahora muchos de los votantes de Vox absolutamente decepcionados se van con al vice. Y cuando se decepcionen con al vice, ¿con quién se irán? Bueno, yo creo que precisamente el votante de Vox, no el votante de Vox, porque Vox no tiene votantes. ¿Cómo que no tiene votantes, Luis? ¿Me lo explicas, por favor? Sí, clarísimamente, porque no son propiedad de Vox. Ah, bueno. No, no, pero es que esto es importante. Ya estamos con la semántica otra vez, me estás haciendo trampas. No, 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 es que es un tema muy importante, María José. José, nosotros ofrecemos un proyecto de España. Nosotros ofrecemos el fortalecimiento de nuestra agricultura. Estamos hablando de la independencia energética. Estamos hablando de no corromper a los menores. No me cuentes todo el programa. Claro, pero es que eso es importante, María José. Es que eso es importante, porque nosotros es lo que ofrecemos. Y a eso hay gente que libremente nos vota, no nos vota. Pero estarás de acuerdo que gran parte de los votos de Alvise son de Vox. No, 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 es que no son propiedad nuestra. Si alguien considera que el proyecto que Vox propone lo defiende mejor el Partido Popular, o Alvise, o Pedro Sánchez, es libre de votar a quien considere. Pero eso no va a hacer que yo deje de proponer lo que tengo que proponer. Eso me parece bien. Mi objetivo, bueno, pues es que esa es la coherencia, María José. Eso es coherencia. Y es importante porque la semántica al final detrás tiene un concepto. Y nuestro concepto es la defensa de la libertad. Y esa defensa de la libertad significa que el que vota a Vox no es propiedad de Vox. Lo que Vox propone es un proyecto. El que quiera unirse, bienvenido sea. El Partido Popular no ha querido en ninguno de los gobiernos autonómicos realmente ese proyecto de Vox. Ha mentido, ha incumplido. Se le ha tendido la mano. Hemos estado unos cuantos años intentando empujar en esa agenda. El Partido Popular no quiere. Destroza la separación de poderes. Acordado con el Partido Socialista. Pues llega un momento que dices, oiga, mi proyecto es este. Entonces yo con usted no puedo ir, sencillamente que no pasa nada. Que no pasa nada. Es decir, discrepamos. Pero que no pasa nada. Es decir, si usted considera que yo voy a destrozar mis expectativas en las elecciones. Pues no sé. Pues estará usted feliz porque usted solo piensa en el poder. Nosotros pensamos que el poder es una herramienta para transformar algo. No para llegar al poder. Por eso todos esos consejeros que se quieren quedar, pues bienvenidos. Lo habrán valorado. Pero han valorado que es más importante el puesto y estar con el Partido Popular que la coherencia con el proyecto. Pues encantado de haberlos conocido. Seguirán y ya está. Seguirán con el Partido Popular y ya está. No pasa nada. Ahora seguiremos con las diferentes regiones, pero el rifirrafe entre el Partido Popular y Vox, la verdad, es que trasciende. Miren, Vox y sus dos discursos en Torrelodones y Villaviciosa. La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha dejado en suspenso el acuerdo de gobierno con Vox. Un nuevo conflicto amenaza con explotar a la vuelta del verano. La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha dicho basta y hace unos días comunicó que el acuerdo de gobierno con Vox quedaba en suspenso. La gota que ha colmado el vaso ha sido la abstención de su concejal en el pleno celebrado el pasado 4 de julio, en el que se votaba el pliego de limpiezas. Juan, Juan Solaeche. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Juan, bienvenido. Decíamos que, en fin, este desencuentro entre el Partido Popular y Vox no solamente ocurre en grandes ciudades y en regiones completas, sino también en este caso en un pequeño municipio hermoso, sin ninguna duda, de Madrid como es Torrelodones. Sí, yo creo que tiene mucho sentido lo que acabas de decir, en el sentido de que aquí no hay un criterio como en Vox, al menos en la Comunidad de Madrid. Mientras en Villanciosa, bueno, pues saca también un concurso de vaso muy parecido y con una producción muy parecida, tiene 28.000. Creo que, creo, Juan, vamos a intentar recuperar, por favor, esta comunicación, porque llega con mucha dificultad y creo que nuestros telespectadores, estabas haciendo una reflexión y creo que no te han escuchado bien. Si es una preciación mía, que me lo digan desde control, pero yo desde luego no estaba entendiendo bien. ¿Y ahora? Ahora, desde luego, te escucho con mucha nitidez, Juan. Estupendo. Bueno, pues agradeceros la invitación. Decía que Vox parece que no tiene un criterio unificado en la Comunidad de Madrid. Con un contrato parecido en Villaviciosa de Odón, con un nivel de población muy parecido, uno de 25.000, otro de 8.000 habitantes. Bueno, pues el concejal en Villaviciosa de Odón, que es de Vox, bueno, pues compartaos en ningún tipo de problemas, un acuerdo muy similar. En cambio, en Villaviciosa de Odón, bueno, pues el aler del PP se ha presentado y la portaportilla de Vox y tal se ha rastenido. Alegando que si es la ley, está en Europa el PP con el PSOE y que está imponiendo unas cuotas elevadas, que bueno, que también es verdad. Porque pasan de pagar 60 euros a pagar 200 por 50 euros por familia, ¿no? Es un incremento muy importante. Después, no olvidemos que Almocena Negre tiene nueve concejales, Vox cuatro, que es lo que le da una estabilidad de 13, frente a vecinos Vox Relodones, que tiene siete y el PSOE. Ella, poco, un acuerdo de estabilidad, juntando con trece concejales, frente a ocho, podría tener la oposición. Pero, claro, en este momento, yo creo que ahí lo que ha faltado ha sido una falta de diálogo. Ahí no tiene ningún sentido. Tú no puedes llevar un contrato de una empleadura con 37 millones de euros al ayuntamiento sin haberlo pactado previamente con Vox. Es decir, yo creo que haya ido ahí más de fondo. Y yo ahí le doy, como diría, un punto negativo tanto para el PP como para el Vox, puesto que al final los vecinos de dos Relodones son los que se ven en medio. Por algo que no tiene mucho sentido. Hay que explicar muy bien a los vecinos cómo van a tomar una cuota de residuos de 60 euros a subirlos a 250 euros. Esas cosas necesitan explicarse muy clarito, muy despacio a todos los vecinos, porque es necesario ese incremento que es seguro. Seguro porque están hablando de las mejoras tecnológicas, innovadoras, de lo mejor que hay en Europa. Pero, bueno, al final el consiguió en este momento y tal. Y luego el ayuntamiento no está para discutir frentes o políticas nacionales o internacionales, sino que el vecino, que es el más cercano a la política, no tiene que meterse en estos temas. Tú tienes que solucionarle su problema tranquilamente y, hombre, decirle lo mejor en las mejores condiciones. Pero que se pongan ahí a discutir PP y Vox sin haberlo acordado previamente, hay palientes que ha implantado una exigencia en la negociación por ambas partes. Juan, muchísimas gracias. Un saludo. Que tengas un magnífico fin de semana. Muy buenas noches, Juan. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de la noticia, como no puede ser de otra manera y de las consecuencias que pueda tener para una España absolutamente depauperada. Pero también vamos a conocer otros asuntos. De que les cuento las noticias que traemos sobre el hermano del trilero, sí, del presidente del gobierno, sobre la santa del trilero. También tenemos noticias y tenemos también noticias de los prófugos, de estos tíos que se han plantado en España con un par y, además, partiéndose el pecho, si me permiten esa expresión tan macarra. Quiero decir que lo mismo utilizaría el ministro de Transportes, que le va más que a mí. Partiéndose de risa diciendo, hemos venido, dice la tal Rovira, uno de los fugados. Esos que se han pasado no sé cuántos años en el extranjero porque aquí no podían pisar hasta que les han puesto la alfombra roja en lo que tiene España. Ahora a los delincuentes se les pone alfombra roja y el dinero nos lo gastamos en inmigrantes ilegales. Impresionante. Esto vamos a contarles seguidamente, pero permítanme que les hable de su colesterol. Esto, créanme, es muy importante. Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero, sin embargo, y esto es muy importante, en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y si realizamos ejercicio físico, pero con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos enseguida, lo hacemos con Juan de Dios de Ávila y con Matías Gober. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Y aquí estoy intentando yo reconducir porque es que hay muchas más nocibias que contarles en esta noche de viernes. Pero nada, no hay manera. Simplemente un comentario, dos comentarios por alusiones para las dos personas que están con nosotros sobre la situación absolutamente demoledora que se produjo ayer con la ruptura entre estos dos partidos, el Partido Popular y Vox. Hemos escuchado algunos comentarios sobre qué puede pasar en adelante. Vamos a dedicarle solo unos minutos, Matías, Juan de Dios, a este asunto. No se van a convocar elecciones. López Miras no tiene intención de convocar elecciones. Antes de pronto nos comentaba Matías que estamos con tanta información, verdad, que ya no sabemos ni lo que decimos. No, es verdad que él ahora dice que lo descarta, pero es que hace cuatro horas ha dicho que se lo estaba pensando. Entonces yo tampoco... El calentón. Ya bastante lío tenemos como para que encima nos líen más. O sea que lo normal es que el comentario de Matías Joves fuera efectivamente. No, no, que ya María José, que ya ha convocado. Ah, no. Ah, que enseño la patita y luego me bajo la faldita. Vale. Bueno, pero y también otra cosa que yo creo que los espectadores tienen que conocer. María Guardiola, la presidenta de Extremadura, o sea Partido Popular, justo después de la ruptura de los gobiernos regionales entre Vox y el Partido Popular, ya ha anunciado que tendrá puentes al Partido Socialista Obrero Español y a Podemos. En fin, vean si se puede ser coherente, si Vox sigues en ese gobierno, no puede ser. Cabe reflexionar qué pasa con el bipartidismo. Cabe reflexionar sobre esta circunstancia, porque llevamos con PP, PSOE, desde tiempo inmemorial, aparecieron de pronto algunos partidos, verdad, pues Ciudadanos, Vox, Podemos, bueno, en fin. Podríamos citar unos cuantos que la verdad es que se han quedado como el tomate frito, sinceramente. A lo mejor es que en España los dos grandes partidos, bajo cuita, dicen que no nos levanten la merienda, chicos. Bueno, yo creo, mi análisis es que mientras estos partidos o Ciudadanos que creció mucho y ha desaparecido, o prácticamente ha desaparecido, al final es que no proponía nada nuevo. Como ha dicho Matías, y es cierto, Vox lo que ha venido a poner en la agenda son temas que estaban proscritos. Pero que la ciudadanía española, que el español sí que estaba sintiendo y se sentía huérfano, porque es real. Porque es real que hay inseguridad en los barrios en los que hay menas. Es una realidad. No es xenofobia ni nada, es un hecho. Es un hecho, sencillamente. Y ante los hechos, pues hay que reaccionar. Bueno, pues vamos ya con otros asuntos, porque España, aunque a ustedes les parezca mentira, pues sigue pa'lante. No me expliquen cómo, porque con la cantidad de palos en las ruedas. Bueno, ha salido un nuevo estudio del CIS, perdonen que me ría, disculpenme por el seria. El PSOE se distancia del Partido Popular, su mar se hunde y al vice dobla su apoyo. Eso sí, según Tezanos, Dios nos pille confesados. Vamos a escucharlo. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de junio sitúa de nuevo en cabeza al PSOE con un 32,9% de estimación de voto y aumentando hasta los 2,7 puntos, su ventaja sobre el PP, al que calcula un apoyo del 30,2%, medio punto menos que en junio. La encuesta dada a conocer este viernes vuelve a colocar a Vox como tercera fuerza nacional con un 12,1%, mientras que Sumar continúa su descenso, pero se mantiene en la cuarta posición con un 6,6%. De su lado, Podemos sigue mejorando y llega al 4% y también sube, se acabó la fiesta, que se anota un 2,7%. Este es el primer barómetro del CIS con estimación de voto realizado tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial con el que se ponía fin a cinco años y medio de bloqueo. Además, el trabajo de campo coincidió con la primera declaración judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y con el debate sobre el reparto por comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. Busca un hueco en su agenda y antes de valorar... Pero a Tezano no le han rebajado el sueldo, pregunto. Es impresionante la caída de creibilidad que ha tenido el CIS. A mí me da la risa, oigo CIS y me tiro al suelo. No, no, no me extraña. Pero me parece muy interesante, de todas formas, las líneas como más de fondo, lo que está pasando sobre todo con los menores de 40 años. Que es lo que a mí me parece que estamos viviendo en un momento de cambio brutal, donde los mayores siguen votando bipartidismo y los jóvenes quieren una ruptura. Están buscando otra cosa que no lo encuentran en los partidos tradicionales. Entonces yo creo, si uno ve quién está votando al vice, están saliendo muchas encuestas, que todos, vamos, un porcentaje altísimo, el 80%, son menores de 40 años. Que no están tan expuestos a los medios de comunicación, un poco del establishment mediático. Y entonces son como lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, dos juegos paralelos que están permitiendo la entrada de nuevos partidos y que yo creo que, digo, al final los años pasan y la demografía es importante. Yo creo que el bipartidismo, por lo menos los partidos tal y como los hemos concebido ahora, tienen fecha de caducidad. ¿Qué opinas, Juan de Dios, de este nuevo sondeo del CIS, Ergo de Thanos? Bueno, yo creo que es la línea propia del Partido Socialista, que es tomar todas las instituciones públicas que deberían estar al servicio de todos los españoles para ponerlas únicas y exclusivamente al servicio del Partido Socialista. De hecho, con este estudio, que nadie se lo cree, pero sí crea una tendencia. Porque, aunque creamos que no, hay mucha gente que vota siempre caballo ganador. O, aunque no vote caballo ganador, si está escuchando que el PSOE es corrupto, que está implicada, o presuntamente implicada la mujer de Sánchez, presuntamente implicado el hermano de Pedro Sánchez, presuntamente implicado todos los colaboradores directos de Pedro Sánchez, pero escucha a alguien que tiene una posición institucional seria y dice lo contrario, pues la tendencia es a decir, oiga, a mí un ministro me cuesta creer que me miente, o un director general del CIS, o el presidente del CIS, o el puesto que tenga, hombre, me resulta difícil ver que esté mintiendo. Todo eso genera una tendencia, y es una tendencia a manipular. Lo que está haciendo el PSOE es manipular. Y lo que está haciendo Tezanos es manipular, para intentar crear una tendencia. ¿Qué tendencia? Pues que el PSOE crece, que no es tan malo, que viene al vice y entonces la derecha se fracciona y está peleada, tal. Yo no me tengo que pelear ni con el Partido Popular ni con el vice. Yo propongo un proyecto, y el que quiera, que se una. El que no, es libre. Pero el Partido Socialista apoya significativamente al vice. Bueno, desde luego, yo creo que les interesa una derecha dividida. Pues lo está consiguiendo. Pues ya lo ha conseguido. Todos los incentivos de Pedro Sánchez es dividir a la derecha y tomar las instituciones. Hoy tenemos la noticia, que me imagino que hablaremos después, pero del Banco de España. O sea, lo que estamos viendo, de que salga gente, del Consejo de Ministros... Sí, hay muchas botas críticas. A la Fiscalía General del Estado, fue al principio, y entonces lo asumimos como una cosa normal. Al Tribunal Constitucional. Después, ¿os acordáis con...? Ahora el Banco de España. O sea, es una cosa pornográfica. O sea, eso no lo hubiéramos aceptado hace 10 años, ni en broma en España. Lo que pasa es que vamos tan rápido que no da tiempo prácticamente a responder. Es que hace 10 años, alguien podría haber dicho para fraseando al amigo de Felipe González, a España no la va a conocer ni la madre que la parió, ¿no? Sobre todo porque en todas esas... Bueno, amigo y luego enemigo. Todos estos asaltos a las instituciones, quien está colaborando es el Partido Popular. Por eso hemos tenido que romper. Porque precisamente se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones. Se están tomando las instituciones para que sea absolutamente partidista. Y en todas esas decisiones, en todas esas negociaciones, está el Partido Popular. Bueno, pues hablando de golpe de Estado, que la verdad pocos creo que queden dudando sobre este extremo, ¿no? Sobre la idea de consumar un golpe de Estado que además está precipitando. Porque yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero la actualidad y las noticias cada vez son más rápidas. Y esto lo que está llevando es a una mayor velocidad este golpe de Estado que está fraguando Pedro Sánchez y su séquito desde la Moncloa. Pero vamos a ver. Es que esto dirá alguno. Bueno, eso es ciencia ficción. Venga, vale. Es un futurible. Ya se lo contaremos. Ojalá que no. Pero yo hablo de otro golpe de Estado, el que se intentó dar en Cataluña. Sí, sí. Sí, sí. Pero vamos, durante unos segundos, ¿verdad? La República Catalana era un hecho. Lo que vimos en las calles de Barcelona. En fin, no les quiero entretener a ustedes que es viernes. Bueno, pues ahora resulta que llega la Secretaría General de Esquerra Republicana de Cataluña. Les recuerdo Marta Rubira, que lleva siete años ya, ¿verdad? ¿Son siete años desde 2017? Sí. Sí, ¿verdad? Miren, un número cabalístico. Qué curioso. Pues lleva siete años en el extranjero porque aquí no se le dejaba poner un pie. ¿Por qué? Por delincuente. Pero ahora ya no lo es. Y la tía con una cara más ancha que espalda. Yo creo que esto en un país decente no se puede permitir. Bueno, la prófuga, la delincuente que ha venido a España porque en España amnistía delincuentes. Que digo yo, que entonces el resto de los ciudadanos también, ¿no? Podemos delinquir y nos van a amnistiar, ¿no? Lo digo por el principio de igualdad de la Constitución. Ay, no callen, que se la pasan por el forro. Perdón, sigo. Vamos a escuchar lo que una prófuga de la justicia, una persona que intentó dar un golpe de Estado y lo consiguió junto a otras personas durante una fracción, un tiempo corto. Vamos a escuchar lo que dice la individua después de siete años fuera de España porque es una delincuente. Nosotros només tenemos las de guanyar. Y hemos vingut aquí para acabar la feina que vamos a dejar a mitjes. Hemos vingut aquí para volver a comenzar. Hemos vingut aquí para unir todo el movimiento. Bueno, ahí medio afónica y rasgándose las vestiduras, haciendo teatro, vivimos el teatro, puro teatro. Tenemos a Margarita Xergu presidiendo el gobierno y ahora resulta que tenemos a la trágica Marta Rubira. Bueno, supongo que lo han entendido, ¿verdad? Que ellos lo único que les queda ya es ganar lo que decía al principio y que ellos han venido aquí a terminar lo que empezaron. ¿Esto es una idea mía o España no merecemos? No, esto es un hecho. Nosotros no podemos mantener este país donde viene una delincuente a decir que lo va a volver a repetir. Pero, José, esto es un hecho. Lo ha dicho quien tuvo que huir de España porque hubiera entrado en prisión. Lo ha dicho alguien que le han amnistiado el delito. Es decir, el delito, la amnistía lo que quiere decir es que no hubo delito. Es decir, que dar un golpe de Estado, atacar la unidad y el bien común de todos los españoles no es un delito. Usar fondos públicos para educación, sanidad, en lugar de dedicarlos a eso, dedicarlos para financiar un golpe de Estado no es delito. Robar no es un delito si eres nacionalista catalana. Eso es lo que se ha amnistiado el Partido Socialista. Estamos escuchando bien. Están atacando la unidad y el bien común de todos los españoles. Unos políticos se están amnistiando ellos mismos de los delitos que han cometido. No somos iguales ante la ley. No lo somos. Es un hecho. Lo ha dicho. Una pregunta que yo no sé si vosotros tenéis respuesta y si no tenemos la respuesta la dejo como reflexión. Este individuo ha venido a España a decir que vienen a terminar lo que comenzaron. Lo que comenzaron es un golpe de Estado. Es un delito dar un golpe de Estado. Está amnistiado ahora mismo. Lo que hicieron ellos está amnistiado. Pero bueno, como van a volver a dar un golpe de Estado y les van a volver a amnistiar. Es esto, ¿no? No va a hacer falta. Es esto. Yo creo que lo que es gravísimo es que durante estos años... Esto es brutal, ¿eh? El Estado, con todas sus limitaciones, algo respondió. Esta gente estuvo en la cárcel. Y esta gente ha sido necesario amnistiarla y perdonarla y tener... Lo que estamos haciendo es desmontar todo el engranaje constitucional que haga posible que nos defendamos de estas cosas. Por eso estos, sacando pecho, dicen lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer y los demócratas no tendremos instrumentos para pararles. Porque Pedro Sánchez está vendiendo a España por sus... Entonces, por eso es tan importante una cosa que se entiende tan poco, porque es la defensa de las instituciones que también en parte están... O sea, esto era la fase de instrucción. Marta Rovira no se ha podido concluir la fase de instrucción. Pero Puigdemont tiene esta fase en el Tribunal Supremo. Puigdemont todavía puede ir a la cárcel porque el Tribunal Supremo sigue funcionando. ¿Qué quiere hacer Pedro Sánchez? Tomar el Tribunal Supremo como está tomando todas las instituciones. Entonces, lo que estamos viviendo es ese golpe, ¿no? Tornillo a tornillo están desmontando el engranaje constitucional. Para que nos demos cuenta de la gravedad y del choque institucional que está habiendo, es que el Tribunal Supremo va a poner una demanda ante el Tribunal Constitucional diciendo que la amnistía es ilegal. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que este Tribunal Supremo, este Consejo General del Poder Judicial, este, bueno, acaba de pactar el Partido Popular con el PSOE el reparto. Es decir, nos vamos a volver a encontrar indefensos, esos magistrados del Tribunal Supremo se van a volver a encontrar indefensos, gracias al Partido Socialista que está en ello y al Partido Popular que lo está blanqueando. Pues sepan todos ustedes que empiezan a regresar, bueno, además les han recibido en Gerona, en Cantalup, bueno, en fin. Vamos a ver unos espectáculos absolutamente dantescos, pero sobre todo sepan que viven en un país donde la gente delinque, se les amnistía y luego vienen con una chulería absolutamente impresentables a decir que lo van a volver a hacer. Y aquí nadie hace nada, así que yo lo que, como no puedo evitar que los delincuentes delincan porque tengo un presidente del gobierno que les amnistía, yo lo que espero es que todos podamos hacer lo mismo. ¿No les parece? Bueno, vamos con otro asunto, es que es indignante, es que es una vergüenza, es que esta nación... Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Un asunto que me divierte más. Sánchez y familia. Caso Begoña Gómez, la OCU descubre una variación en los criterios de adjudicación del contrato a Barrabés. La OCU ha informado al juez que la UTE integrada por la empresa de Juan Carlos Barrabés, que según denuncia de manos limpias fue beneficiaria de las recomendaciones o avales de la esposa del presidente del gobierno, logró el contrato con el organismo público red.es al obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras. De este asunto además recuerdo también, se habló ayer en este programa, pese a que esta sea una noticia con fecha de hoy que pueden ustedes leer en la prensa, la OCU tenía prestigio. No sé si estoy conjugando acertadamente el verbo, porque esto no huele bien. Bueno, si es que estamos en lo mismo. Es decir, yo creo que hay gente muy honrada de las instituciones, pero cuando tomas a veces la cabeza, pues las corrompes. Yo siempre recordaré, y aquí lo he dicho muchas veces, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de Santiago, en la pandemia dijo que se estaban investigando en las redes todas las opiniones que eran contrarias al gobierno. Es decir, una institución que siempre se ha llamado la Benemérita precisamente por su buen hacer y su honradez, el jefe del Estado Mayor está diciendo que estaba investigando a la disidencia. Eso ocurre en Cuba. Efectivamente, en más de una ocasión hemos pensado que pensarán los hijos de este individuo cuando se sentaran a cenar con él. Y fue tremendo lo que pasó después con Pérez de los Cobos. También. Es que ocurren tantas cosas y tan graves y de forma tan constante que somos incapaces de asimilar. Pero estamos en Begoña Gómez. Estamos en Begoña Gómez. Y el viernes que viene vuelve a declarar. Y tendremos un nuevo espectáculo. ¿Cómo se está encuadrando el tema de Begoña Gómez? Es muy interesante porque hace muy poco tiempo en España tuvimos un caso tan mediático como el marido de la infanta Cristina, que estuvo declarando, estuvo portadas continuas. Que es bien parecido, ¿no? Es que es el mismo caso. Y la izquierda estuvo ahí personada, hizo batalla. Y es el mismo caso. Lo que pasa es que este multiplicado por 15. Y entonces manos limpias era aplaudida. Por el presidente del gobierno y su séquito. Porque naturalmente son los que llevaron al banquillo a la infanta. Eso es. Es extremadamente... O sea, utilizar tu posición como mujer de presidente del gobierno para enriquecerte. Y es tan evidente que yo creo que se va a llevar a presidente por delante. Vox pide al juez que reclame a la Complutense el expediente de creación de la cátedra en la que participó Begoña Gómez. Atoir pide al decanato que el 19 de julio Begoña Gómez entre a los juzgados por el acceso normal y no por el garaje. El partido político Vox ha solicitado al juez que investigue a Begoña Gómez una serie de diligencias dirigidas a indagar en el papel de la encausada en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid en la que participaba si reclama que se solicite el expediente que originó esa cátedra extraordinaria en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press la letrada Marta Castro señala que en la declaración el pasado 5 de julio del rector de esa universidad, Joaquín Goyache se puso de manifiesto la existencia de documentos y expedientes relativos a sus competencias al desarrollo de la cátedra investigada y a la relación de la universidad. La Complutense de Madrid con Begoña Gómez. Difícil, ¿verdad? Que un rector te venga a ver a casa cuando le pides una cátedra. A mí no me ha pasado. Hombre, sobre todo, a mí tampoco me ha pasado, pero sobre todo que vaya al Palacio de la Moncloa. Es que claro, a su casa, he dicho bien. A su casa, pero vamos que claramente, hombre, pues está mediatizando la decisión, porque no le está diciendo que no a una persona que no tenga una licenciatura universitaria, le está diciendo que no a la mujer del presidente del gobierno. Que para eso lo cita en Moncloa, que quieras que no, eso impresiona bastante más, ¿verdad? Que quedan unos Starbucks. Es prácticamente una amenaza, ¿no? O sea, digo, que una persona cuando... Tú lo tomas ya como una amenaza. Absolutamente. O sea, digo, si yo, la mujer del presidente del gobierno, hace una publicación, y yo soy una de las grandes empresas del IBEX, o una gran empresa, y me pide un patrocinio por X dinero, pues entiendo que sí o sí le tengo que... Es la mujer del presidente del gobierno. Entonces, ella es lo que... El delito al final es esto, ¿no? Es utilizar la condición que tiene en una especie de chantaje, ¿no? Y es lo que ha hecho de forma continuada y durante mucho tiempo. Me ha llamado la atención, lo ha hecho como para amedrantar. Es una reflexión que dejamos ahí, porque ahora estaba yo escuchando a Matías, y mientras tanto pensaba, hombre, por lo normal a lo mejor, es haber quedado más en el centro, que la Moncloa está... Hombre, más que quedar en el... Está apartado, entiéndase la broma naturalmente. No parece lógico citar al rector en tu casa cuando vives en el Palacio de la Moncloa. Hombre, es que más que quedar en el centro, es que si yo le voy a pedir a una empresa un proyecto... Vas a verle a sus instalaciones. Soy yo el que va a sus instalaciones. No es él el que viene a mi casa. Así es. ¿Y por qué? Pues porque era una amenaza, no digo velada, porque es que además es que es muy obvia y muy tosca, ¿no? Pero es una amenaza. No, y además este gobierno ha demostrado que es capaz de todo, ¿no? O sea, tenemos el caso... Perdón, porque estoy abriendo temas, pero el tema de Nacho Cano es que viene perfectamente al caso, ¿no? O somos capaces de utilizar todos los medios que tiene un Estado para encontrarte algo y perseguirte. Ayer también veíamos cómo se abre la causa, cómo tiene lugar la defención paralelamente a la investigación del hermano de Sánchez. Aunque parece ser que el señor Cano bien las cosas no las hizo. Entonces, naturalmente, es impresentable, se está actuando como en Venezuela, como en Cuba. O sea, lo que hemos visto es el colmo del despropósito. Pero yo creo que Cano no lo hizo bien. Lo haría probablemente... Pero como tú has dicho, estamos abriendo muchos melones. Se está utilizando todas las instituciones precisamente para medirentar y para ese viejo adagio comunista que es un asesinado y mil educados. Entonces, lo que buscan es siempre algo que sea absolutamente desproporcionado contra un disidente, absolutamente desproporcionado, tremendamente brutal, para que el resto de las personas que disienten piensen, oye, antes de meterme en el lío, tengo que saber que va a ser brutal la respuesta que va a dar. Seguimos con Begoña Gómez. En primer lugar, quieren que se oficie a la Universidad Complutense de Madrid para que remita el expediente completo sobre la creación, implantación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva con los documentos que autoricen la misma, así como las condiciones de su desarrollo y los informes de control de actividad y fiscalización económica que procedan desde su creación a la actualidad. También quieren que se solicite informe al vicerrector, a Juan Carlos Doadrio, citado a declarar, les recuerdo, el próximo 19 de julio, dado que firmó el convenio de esa Cátedra Extraordinaria, conforme declaró Goyache. Desde Vox quieren que detalle las fechas y el cumplimiento de los hitos necesarios para la creación, desarrollo y actividad hasta la fecha de esa Cátedra Extraordinaria con los documentos que sostenga la misma, así como los convenios de colaboración de las entidades patrocinadoras de esa Cátedra desde su inicio hasta la actualidad. Pues van a tener trabajo porque menudo éxito de patrocinadores tenía esa Cátedra. Buen contenido, ¿no? Asusta tremendamente ver lo que estás hablando un poco de los patrocinadores, ¿no? O sea, que ya ha pasado la gorra y todos hemos entrado. Que a mí lo que me parece trágico es que... Pero ha pasado la gorra en los jardines de la Moncloa o ha pasado la gorra más en el centro. Da exactamente igual. Es la mujer del presidente del gobierno y ella lo hará muy bien porque hará saber en las conversaciones oye, ¿qué está dando con Pedro? Y está muy contento de que vosotros entréis en el proyecto. O sea, digo, hay muchas formas de hacer esto como para dejar evidente oye, que mi marido está contento, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece realmente preocupante cuando veo todas estas cosas es como la sociedad civil, las empresas que son las que tendrían, ¿no? Que son los líderes empresariales que deberían funcionar un poco como quienes pararan todas estas cosas entran absolutamente y lo estamos viendo aquí como lo vimos en otros casos muy similares. Sí, porque algo tendrán que decir también, ¿no? Bueno, al final es... Ese capitalismo de amiguetes en el que parece que hemos entrado... Se llama la voz de su amo. Pues la voz de su amo que son muy pocos, de todas formas porque son las grandes empresas porque en España el 90% de las empresas son pymes. Bueno, siempre los que tienen callado la boca siempre son los del IBEX y aquí no estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que son las que verdaderamente sacan este país adelante y luego los que tenemos son a los del IBEX 35 callados como prostitutas. Bueno, es triste, pero es así. Es decir, aquellos que en teoría deberían de ser líderes o deberían ser esa élite que ayudase al resto de la sociedad a prosperar bueno, pues desgraciadamente se pliegan ante el poder y yo creo que ahí la única fuerza es la del cliente. Ya hay determinadas compañías que si puedo evitar ya, evito. Efectivamente, y es que no hay más que hablar. No hay más. No puedo hacer otra cosa, pero desde luego no iré a determinadas instituciones financieras porque hay otras, gracias a Dios no iré a determinadas compañías tecnológicas y porque hay otras, gracias a Dios que son honradas o aparentemente. Esta es la única fuerza que nos queda a los ciudadanos después que nos den por todos lados. Continuamos con la santa del presidente con la señora Begoña Gómez miren, miren Prisa, el grupo Prisa de Comunicación promocionó a Begoña Gómez como experta en captar fondos de la Unión Europea cuando Sánchez diseñaba el reparto. Bueno, le voy a dar más, más, más datitos. Retina, revista del país promocionó el máster de transformación social competitiva de Gómez antes de que existiera en un evento al que fue invitada como experta. Así que lo tenían todo atado y bien atado. El 7 de julio de 2020 por cierto, estábamos saliendo de la pandemia. Retina, revista del país sobre innovación, tecnología y sostenibilidad celebró el evento más digital más sostenible, más Europa en el que participó Begoña Gómez como experta junto con Carlos Barrabés. Vaya, para debatir sobre la transformación de las organizaciones en la era post-Covid. Este encuentro se celebró en las oficinas de Barrabés y fue conducido por Jaime García Cantero, director de Retina y en él se planteó la oportunidad que suponía el plan de recuperación que acababa de aprobarse y que los gobiernos ya diseñaban y sobre el que Gómez se pronunció. En ese momento, la mujer del presidente del gobierno codirigía precisamente un máster de captación de fondos en la Universidad Complutense de Madrid. Pero no se la presentó como tal. No, entre los aspectos que más llaman la atención de este evento y del reportaje que publicó Retina al respecto es que Begoña Gómez aparece citada como codirectora del máster en transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y es que el citado máster, amigos, es que no existía. Es que no empezó a impartirse hasta el mes de noviembre tras ser anunciado el 30 de octubre de aquel año junto con la cátedra de transformación social competitiva también inédita por aquel entonces cátedra de cuyo claustro tanto García Cantero como Barrabés formarían parte más adelante. Yo no entiendo nada. Esto es una merienda a negros es una frase hecha y no es racismo. Lo digo para los tontos. Es impresionante y además lo que estábamos hablando antes un poco del capitalismo de amiguetes todos estos amiguetes o sea, hay un proceso en el que el sanchismo toma prisa. O sea, recordemos que a Pedro Sancho le echan del PSOE le limitan cualquier presencia en prisa. Se vuelve loco coge la pasta del cuidado la pasta del suegro porque no todos nos podemos permitir dejar todo tirado e ir en busca de un sueño siempre y cuando te lo patrocinen. Esto es, esto es. Y luego con todo el plan de recuperación que hay que recordar cómo se gestionó en el Congreso de los Diputados porque esto fue un real decreto ley que nunca los grupos parlamentarios pudieron enmendar porque daban patada hacia adelante de forma que ellos tienen el monopolio en la dirección y la gestión de esos fondos. Entonces, al final tener a la mujer de presidente del gobierno con capacidad discrecional para hacer eso pues claro es una pita dulce. Pero no solamente el presidente del gobierno aunque hoy le hemos visto al iniciar el programa verdad el tipo exultante de felicidad con el desencuentro entre Vox y el Partido Popular donde hemos puesto el foco como no podía ser de otra manera este viernes en este programa el tipo bueno está ahí tocando las castañuelas pero ojo que además de Begoña le ha salido otro grano en el trasero que su hermano la UCO detecta que la diputación eliminó correos antes del registro ya saben que han registrado el han registrado el despacho del hermano de Sánchez en Badajoz bueno pues ahora se sospecha que fue para proteger al hermano de Sánchez que se eliminaron correos o sea antes de que llegara la UCO a la diputación donde trabaja o donde no trabaja el hermano porque yo ya no sé muy bien como explicarles a ustedes las cosas cobra perdón cobra de la diputación ya está ahí sí que no tengo yo ningún riesgo de errar yo trabajar no sé si trabaja allí pero cobrar cobra entonces lo dejamos en ese punto bueno resulta que parece ser que han desaparecido correos que podrían naturalmente venirle mal al hermano del presidente mire la unidad central operativa la UCO ha detectado que varios cargos de la diputación de Badajoz eliminaron correos electrónicos que casualidad oiga justo antes de que se practicara el registro policial y justamente cuando se detiene a Nacho Cano manda un narices esto lo digo para que lo tengan para que vean los tiempos sé que también este asunto se habló del ayer pues bueno el debate publica hoy en exclusiva el acta del operativo donde consta la intervención de varios ordenadores y de un disco duro propiedad del músico David Sánchez que se llama de otra manera el hermano del presidente del gobierno tal y como figura en el acta que elaboraron los agentes uno de los volcados electrónicos que llevaron a cabo el pasado miércoles fue el de la dirección de e-mail del hermano de Sánchez en el documento de la policía judicial figura que se llevaron todo lo que aparecía en los servidores de la corporación pacense referido a los archivos del músico incluida la huella digital pero bueno han intervenido más más cosas pero parece ser que se sospecha que se han eliminado no no se sospecha o sea se han eliminado correos y la OCU dice pues me parece que va a ser para proteger al hermano que vamos blanco y en botella lo normal es que sea leche pero vamos pero si es que es todo un despropósito y la fundada sospecha social de que tanto el hermano como la mujer de Pedro Sánchez y por tanto la fundada sospecha social de que Sánchez él mismo se esté beneficiando de todo esto es clarísimo es decir es que a este gran músico no lo contrata una fundación especializada en música vamos es que es que es contratado con dinero público es que volvemos a lo mismo es que esta persona no es que antes fuese funcionaria sino que resulta que justo cuando su hermano es presidente del gobierno resulta como su mujer y su mujer nunca jamás había estado en ese negocio de buscar fondos públicos sino que se inicia justo cuando su marido es presidente del gobierno en septiembre de 2018 es que es todo tan obsceno es todo tan a la cara a la vez y a la vez con tanta manipulación porque te quieren hacer ver que lo que ves no es lo que estás viendo y dices no, no yo estoy viendo lo que estoy viendo estoy viendo una Marta Rovira que ha sido amnistiada y que dice vuelvo para terminar lo que inicié es que estoy viendo una mujer del presidente del gobierno que el negocio que inicia cuando es su marido empieza a ser presidente del gobierno es repartir fondos públicos es que estoy viendo estoy viendo que el hermano de Pedro Sánchez es contratado por una entidad pública que resulta que no tributa en España encima dos cosas más sobre este asunto miren un informe amplía la responsabilidad por el hermano de Sánchez a más cargos del PSOE dice debían controlar su trabajo sí hombre para controlar el trabajo del capo el trabajo del jefe nos hemos vuelto locos o que aunque la relación laboral se basa en la buena fe entre las partes también se establecen evaluaciones periódicas el caso de David Sánchez crece un informe interno elaborado por el jefe de servicios de apoyo jurídico e inspección del área de recursos humanos y régimen interior de la excelentísima diputación provincial de Badajoz ha señalado que el hermano de Pedro Sánchez tiene obviamente sus obligaciones y las debe cumplir cuestión que ya investiga la causa judicial por la que se le ha imputado pero también la diputación tiene sus obligaciones en concreto las de controlar el trabajo del hermano fuera del presidente del gobierno o de quien afuera es tremendamente obsteno como has dicho antes es obsteno sí lo que a mí también me parece impresionante no tenéis la sensación de que los medios de comunicación que marcan agenda todavía en España esos mayores de 40 años el hermano de Pedro Sánchez no existe o sea estamos empezando a ver gracias a Dios está Distrito TV hay redes sociales pero estamos viviendo un momento de autocensura precisamente porque los medios de comunicación viven de dinero público y espérate que en este mes de junio que ya le dije yo que de estival va a tener poco salvo las temperaturas naturalmente me refiero en cuanto a agenda política ojo que durante el mes de agosto va a caer la ley de regeneración vamos la mordaza para los periodistas donde van a intentar callarnos la boca y antes de hacer un alto en el camino para iniciar junto a todos ustedes la última parte del programa sobre este asunto déjenme decirles que Ateo Ir dice que el juzgado admite su personación como acusación popular en el proceso contra el hermano de Sánchez prepárense porque el lunes en este programa se va a hablar mucho de este asunto ahora permítanme decirles que aunque la agenda política del mes de julio está la mar de apretada y es enormemente atípica julio es julio y hay que ponerse el bikini y el bañador y hay que estar estupendos ¿les gustaría perder unos kilitos de más? sí pues venga si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban si quieren perder pues es un par de kilos Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más efica de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano acompáñennos porque nos queda la recta final del programa el cogollo lo mejor de enjundia créanme bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen y bueno en realidad llevamos hablando de escándalos desde que hemos abierto el programa que digo yo llevamos hablando de escándalos yo no sé cuánto tiempo hace en este programa y además que esto no tiene pinta de cambiar pues vamos con más escándalos porque ese melón lo ha abierto Matías Jové que hoy está con nosotros y hacía alusión al gobernador del Banco de España ya saben ustedes que en fin está ahí la cosa al caer el mundo financiero dice que ve escandaloso el posible nombramiento de escriba en el Banco de España fuentes bien informadas trasladan que el ministro ha echado el resto en las últimas semanas para hacerse con el cargo dado que hace tiempo que lo ambiciona como ya contó en su momento el debate concretamente en enero su nombre no se encontraba entre los mejor posicionados pero fíjense ustedes que este jueves ayer Vox Populi y El País desvelaban que había salido a relucir en la mesa negociadora en la que Félix Bolaños y Cuca Camarra tratan de pactar los nombramientos les doy más detalles pero vamos a pasar el análisis primero ¿quién abría el melón? pues me parece que es uno de los temas más importantes que tenemos encima de la mesa porque al final un país como España la banca es fundamental porque es como el músculo industrial son los grandes financiadores de los partidos políticos son los grandes financiadores y accionistas de los medios de comunicación y poner una persona leal y leal significa alguien que sale de tu consejo de ministros como gobernador del Banco de España es pasar a controlar no solo el Banco de España sino todo lo que controlan desde ahí entonces me parece un movimiento que nadie se hubiera atrevido a dar pero Pedro Sánchez ya vemos que es capaz de todo y esto a mí me parece creíble que lo vaya a pelear y me parece creíble incluso que el Partido Popular acabe cediendo no se lo preguntes a Juan de Dios de Avila porque te lo va a clavar bueno el Partido Popular es el que lo clava yo solamente cuento los hechos ha habido pacto del Consejo General del Poder Judicial sí o no es un hecho no es que sea una opinión es un hecho y bueno con respecto a esto pues digo y esta sí es mi opinión no es el hecho de que el Partido Popular haya pactado temas críticos para la separación de poderes que desgraciadamente es un hecho y lo ha hecho pero esto sí es una opinión es que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado desde las instituciones entonces está cogiendo todas 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 las instituciones y evidentemente el Banco de España es una institución fundamental para el control del sector financiero en España los jueces ya lo tenemos apañado y ahora queda la prensa que en fin no queda un corte de pelo porque durante el mes de julio este individuo el marido de Begoña Gómez y del hermano que como se cambia de nombre pues no le puedo hacer la gracia vaya por Dios vamos con otro y de domicilio fiscal se cambia de domicilio fiscal hay de domicilio fiscal bueno este primero se empadronó en un hotel que luego alguien me dijo ay que mal pensada eres eso lo hace mucha gente digo ah sí la primera vez en mi vida que me encuentro alguien que se empadra en el hotel oye a mí me llamó poderosamente la atención pero este tío de verdad bromas es una ironía pero es mi héroe hace lo que le da la gana cobran España no va a trabajar pero le pagan tributa en otro país porque dice que a su hermano se le va la pinza que cobra mucho espérate después tiene algo en San Petersburgo casi dos millones en acciones del BBVA si es que los socialistas los socialistas antes de llegar al poder es gente que no consigue destacar en cuanto a patrimonio porque no pero oye en cuanto llegan al poder tiene un incremento patrimonial que llama poderosamente la atención que forma parte de esa fundada sospecha social de que ese ese enriquecimiento no viene a ser pues bueno como sería el de cualquier españolito de a pie pues al hilo de este comentario a mi lo que me llama poderosamente la atención es ver a las ministras de este gobierno el antes y el ahora iban de grunge y terminan de Christian Dior que cosas bueno que no pasa nada o sea que todo el mundo que pueda puede ir de Christian Dior y todo el mundo que quiera puede ir de grunge y de hippie pero ya que hemos empezado a hablar de coherencia a mi me parece que hay que tener personalidad y que si eres hippie chic o hippie grunge pues lo sigues siendo pero no, no, no o sea son del vogue las tías brutal el gran Roberto Centeno buenas noches muy buena querida hombre que gran alegría recibirle menuda noche llevamos menuda noche llevamos pero hablando de noche es que claro fue la noche de los horrores mi queridísimo Roberto Centeno con Biden con este hombre que yo le decía a usted hace algunas semanas que me mueva la compasión y usted dijo que no le movía nada a este individuo bueno Biden llama presidente Putin a Zelensky y vicepresidente Trump a Kamala Harris oiga vamos a ver pero pero este hombre como se le va a permitir estar un día más en la Casa Blanca nos vamos todos al carajo porque sabemos que Estados Unidos manda vamos a ver no el tema es quien manda en Estados Unidos más cosas hay otra de las cosas más gordas todavía fue en un momento determinado de esta noche horrible que son todas porque esto el tío está completamente mal de la cabeza y entonces esto pasa conformamente lo que dijo fue voy a tener que llamar al jefe de las fuerzas armadas dijo él pero hombre que el jefe de las fuerzas armadas es usted ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Efectivamente la gente en los grandes incondicionales de él por ejemplo George Clooney que ha sido toda la vida demócrata que ha dado pasta para los demócratas les ha montado fiestas el otro día estuvo con él y le dijo que no podía presentarse Nancy Pelosi Nancy Pelosi que ha controlado el Congreso durante décadas una dialistísima y también le ha hecho lo mismo no te puedes presentar y luego lo más importante los grandes donantes claro se están preguntando ¿cómo vamos a darle un millón de dólares para este tío que lo vamos a tirar por la fregadera? Entonces ¿qué pasa? que el problema está en la familia la familia que no es familia aquí sino como se diga en inglés porque como buenos irlandeses aquí el problema es que si llega Trump van a ir todos a la cárcel porque como buenos irlandeses robaban todos juntos el hermano por ejemplo se ha hablado mucho de Trump mi hijo que se ha instalado a robar en Ucrania porque su hermano se ha llevado también millones de Ucrania y luego hay otro problema y es que los posibles sustitutos son realmente un ganado de desecho hay un tal Budi que es un ministro de no sé qué cuyo mayor mérito María José es que está casado con un tío ah muy bien luego está el gobernador de California que es un delincuente que bueno la gente se está marchando de California porque allí defiende la delincuencia defiende todo lo indefendible luego está una tal Whitney que es la gobernadora de Michigan que lo único que hace su mérito mayor es aprobar leyes a favor de los gays y claro entonces con este ganado quienes tienen el poder quienes tienen el poder porque vamos a hablar de historias que es el Deep State el Estado que ahora explicaré si tengo tiempo lo que significa están hechos su plío había una cosa muy clara que yo también la he dicho pero es que el Tribunal Supremo les ha complicado mucho la vida a qué me estoy refiriendo a que va a haber un van a intentar un pucherazo de primer nivel que supera incluso los del los del miserable traidor que tenemos aquí pero claro esto y es que el Tribunal Supremo acaba de 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 dictaminar que para poder votar que hay que llevar un documento que te identifique que bárbaro y demócratas se han puesto como panteras que eso es un atentado a la libertad que no sé qué y que no sé cuántos pero el resultado es que el Congreso lo ha aprobado y si no hacen algo en el Senado es lo que van a hacer y eso les complica bastante les complica bastante dar un pucherazo del nivel que se necesita del nivel que se necesita entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? pues bueno lo que tenemos y quién manda en Estados Unidos y en muchos otros sitios es lo que en Estados Unidos llaman el para que lo entienda la gente que son totalmente independientes las decisiones que la toma el dicho y son totalmente independientes de las estructuras de poder para que lo entiendan nuestros oyentes deben conocer una denominada mirenlo ustedes en Google y les divertirá una ley que se llama ley de hierro de la burocracia que establece que todas las organizaciones políticas económicas o sociales por muy democráticas que sean en sus orígenes terminan siempre controladas por unos pocos dicho de otro modo se convierte en una oligarquía en el caso de España no ha sido necesaria porque desde el principio nos impusieron una oligarquía que fue la razón por la que Camilo José Cela la constitución española es una constitución oligárquica totalmente y Camilo José Cela tiró la constitución y de los que han hecho esto que son los padres de la transición si tuvieran vergüenza ellos no deberían pegarse un tío entonces el Deep State pues son las agencias de inteligencia la CIA el complejo militar industrial los criminales de la agenda 2030 y donde están todos los millonarios que quieren matar a la mitad de la población para enriquecerse más y poco más entonces están en una situación muy difícil de que hacer en la primera sección es lo que hicieron pero claro aquí se les escapó un poco el tema lo que hicieron fue rodearle de personas a Trump rodearle de personas cercarles para entendernos pero a pesar de este cerco en la que se metió el FBI la CIA etcétera no consiguieron lo que quería el complejo militar industrial que lo que querían de Trump era que declarara la guerra a Corea del Norte y que declarara la guerra al Irán Don Roberto tenemos nada unos segunditos porque nos quedan dos minutos de programa bueno pues que quiere que le diga que aquí no hay Deep State porque Deep State empezó con la transición y ahora lo que tenemos es un verdugo de forma como utilizando un reflán alemán lo más vil que se puede ser el verdugo y más vil que el verdugo es el ayudante del verdugo entonces el verdugo que quiere destruir España es Sánchez y el ayudante del verdugo es el mindundi del señor Feijo y con esto ¿qué más le puedo decir? La guinda la guinda no solo al pastel sino la guinda el programa la pone Don Roberto Centeno muchísimas gracias un abrazo enorme buen fin de semana muchas gracias nada apenas tenemos un minuto y medio lo repartís como buenos hermanos sobre este asunto de Biden George Clooney Michael Douglas bueno dudan retiran su apoyo y no son los únicos a Biden que en fin es que está para allá el hombre pobre santo pero está para allá bueno claramente hay alguien detrás de Biden que es el que está el que mueve los hilos porque Biden está claro que por sí solo no se puede defender porque no puede desayunar no se puede poner los calcetines a eso voy entonces hay algo ahí detrás que bueno pues que está interesado en mantenerlo habla mucho de Obama y el peso que sigue teniendo Obama y de la familia Obama o sea el matrimonio tanto Michelle como como Barack Obama sobre sobre Biden y de hecho hay como muchos vídeos donde o sea que muchas veces el deep state del de que hablaba Roberto Centeno pues puede tener también una cabeza visible en ese gran cambio que está operando en Estados Unidos y que empieza precisamente con Obama ¿en qué momentazo estamos señores en España en el mundo en el universo? qué barbaridad bueno todo irá bien creo tengo un mensaje que darles especialmente a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos pero también para esas otras que sin sufrir esta patología tan inhabilitante a lo mejor tienen alrededor en su círculo íntimo alguien que sí la padece es muy inhabilitante es muy dolorosa hay muchos tratamientos pero yo les quiero hablar de uno muy efectivo y sobre todo muy cómodo verán miren existen varios tratamientos para la artrosis de manos los analgésicos los antiinflamatorios los condroprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia pero es que ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo los guantes de relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos le dan masaje vibración y un calor que reducen el dolor y la incapacidad funcional estos beneficios están demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes que son como guantes de montaña aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno puede realizar una actividad hombre siempre que sea ligera lógicamente se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión los guantes de relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar ahí son la razón lógicamente de nuestra existencia Matías Jové muchísimas gracias por haber compartido este programa importante en esta semana con nosotros gracias gracias Juan de Dios de Avila muchas gracias a vosotros muchísimas gracias por estar con nosotros nos vamos el lunes volvemos no sabremos que ha pasado en España y en el mundo puede pasar cualquier cosa lo que es seguro es que Jesús Ángel Rojo el próximo lunes en el mundo al rojo se lo contará buen fin de semana a todos ¡Gracias por ver!